Son 20 para las 8 de la noche del día 6 de diciembre y estamos en la Condesa donde él no arrasó con el 93% de votos. Estamos súper contentos, muy contentos porque ha sido una jornada muy larga, el hijo del rey ha estado muy pendiente de todo este proceso. Y finalmente pues llegamos aquí, al punto en donde finalmente los ciudadanos ganamos. Y estamos con dos personas que han estado metidas en todo esto y que realmente gran parte de toda esta lucha se debe a que estuvieron insistiendo todo el tiempo. Dándonos mucha información, muy activas. Y pues son del Comité Vecinal de la Condesa, nuestra querida Mara, nuestra querida María, para que nos platiquen qué se siente ganar esta batalla ciudadana contra un jefe de gobierno y toda su parafernalia, toda su maquinaria. ¿Qué se siente ganar? No, bueno, estamos felices, felices. Éxito, éxito de los vecinos. Condesa dijo no. Aquí es importante que señaláramos que muchas de las personas que estuvieron difundiendo los por qué no son de toda esta zona. Entonces se pudo hacer un gran diálogo intervecinal entre los grandes urbanistas y arquitectos diciendo no. ¿Ustedes cómo vieron toda la campaña vecinal? ¿Cómo vieron toda la recepción de la información de parte de la gente? Muy extensa. La gente comprendió perfectamente bien el por qué no era necesario construir ese tipo de barco. Nada más. Fue un voto muy razonado. Se fueron convirtiendo los vecinos, leían, analizaban, pero sobre todo leían entre líneas lo que quería el jefe de gobierno con este proyecto. Y dar pie a una ciudad que no queremos. No, bueno, pero aparte la felicidad de que sí haya habido esa convocatoria que nosotros solicitamos. De hecho, la marcha de ayer fue un éxito. Sí, la marcha fue una maravillosa. Y de pronto ver que esa marcha más tiene resultado electoral. Es decir, no solamente sabemos tomar la calle, no sabemos tomar solamente las redes sociales, sabemos ir a votar y decir no a la arbitrariedad y a la imposición. Pensamos, razonamos. Y aquí está el resultado. 711 votos al no contra 51 que sí. Puro acarreado. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Los vecinos razonamos el voto y dijimos no. Pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Porque tenemos un jefe de gobierno completamente desgastado. Está en la lona. Esto es una batalla que perdió, pero brutalmente. Es una persona que en un país decente renunciaría. Así es. Porque sabe que ya lo está repudiado. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando por nuestro entorno. Pero aparte de eso tenemos que ver la forma en la que el señor debe de tomarnos en cuenta si es que quiere seguir gobernando en esta ciudad. Él lo dijo. Decidamos juntos. Bueno. Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver, no quiso decidir juntos con la ciudadanía. Entonces ahora ya toca y está en su cancha el problema. Porque aparte de eso podemos hasta solicitar su renuncia. Su renuncia porque además él sabía que íbamos por el no. Insistió en una consulta, se gastó dinero de nuestros impuestos en una consulta que ya sabíamos cómo iba a resultar. Por supuesto. Y ahora quién va a responder de todos estos millones de pesos que se gastaron en la consulta. Que nos haga cuentas. Que nos haga cuentas. Fuera Levy. Fuera Levy, fuera Mancera. Aquí en La Condesa ganamos. Fuera Levy, fuera Mancera. ¡Gracias!